Estamos en este momento transmitiendo en vivo los últimos momentos de la misa de cuerpo presente en casa de Margarita y estamos observando en un momento más ahí justo a quien fuera su esposa también por muchas décadas y madre de dos de sus hijos, Sandy. Esa mujer que se casó con él a los siete días de conocerle y se fue a vivir con un Andrés García cuando él vivía con siete mujeres y ella lo sabía. Una mujer que se cansó, se cansó, pero nunca se cansó de la amistad, se cansó del matrimonio, nunca de la amistad y lo amó hasta el último día de su vida también. Y que justamente, Addis, como también nos comentaba Gus, en algún momento se encontraron, bueno, de hecho vemos a Sandy y a Margarita Portillo que se abrazaron y antes, mientras estaba corriendo la nota de las enfermedades del señor Andrés García, la señora Sandy estaba justo en el péretro hablando, dedicándole unas palabras y en este momento es como despiden a don Andrés. Con aplausos. Con aplausos. Así es, pero vamos a escuchar. Ahí está Leonardo, también al fondo de esta toma, también vimos cuando llegó, él está ahí presente y miren, quizá puede haber todavía momentos de tensión, que para este momento se quedan a un lado justo para poder compartir pues esta despedida, ¿no? Y hablo de Leonardo y Sandy con Margarita y Andrés, su familia con la que pasó los últimos momentos, don Andrés García, y que sí, efectivamente todos hemos sido testigos de varios dimes y diretes, pero bueno, pues ahora es otro momento, el momento de despedirlo, de recordar seguramente todos los momentos alegres y vivencias que tuvieron ellos como familiares, punto, y aparte de lo que nosotros podamos decir de la figura del espectáculo que representaba don Andrés García. Y que al final, yo creo, y ustedes recordarán también, hace, me parece que fue hace una semana, o sí, hace una semana, cuando justamente... Padre, 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 padre. Mucho gusto. Ahí va, Gustavo. Padre, sé que hace un par de días usted le dio los santos solos a señor Andrés García. Sí, vine a visitar precisamente aquí en esta casa, y con mucho gusto vine. Él se emocionó mucho al escuchar que yo estaba aquí. Le dijeron, vino el padre para auxiliarte espiritualmente. Como pudo, me extendió la mano y me dio un apretón muy suave ya por su debilidad, ¿verdad? Entonces, vi que se emocionó mucho al escuchar que iba a ser auxiliado espiritualmente. Padre, yo, la señora Margarita Portillo nos decía que seguramente ya está allá arriba en el cielo, porque usted le dio los santos óleos y la extrema unción. Yo dije, ojalá haya sido suficiente para que mi querido Andrés esté allá con nuestro Padre Celestial. ¿Será? Nos basta con la misericordia de Dios, ¿verdad? Y desde luego, aparte de que Él recibe el auxilio espiritual, donde se unge, se perdonan los pecados, y desde luego, la misericordia de Dios es lo que está por delante. Dios quiere la salvación de todos. No quiere la perdición, sino la salvación. Dios es un Dios de misericordia, de amor, que perdone todos los pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Nuestro hermano Andrés, pues como cualquier ser humano, pues tuvo sus propios pecados, y Dios los perdona. Nos basta con la misericordia. Padre, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Padre. Un gusto. Gracias. Padre, hacemos un regreso con ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias. Pues mira, con la fortuna de que estamos, a través de las palabras del sacerdote, escuchando los últimos momentos de un Andrés García que creyó, que creyó en el santo sacramento de la absolución. Y pues como bien decías ahorita, ¿no, Lano? Ah, justamente, para retomar el comentario, recordemos, veíamos sí a Leonardo de un lado del féretro, a Margarita del otro, sin embargo, también recordemos que hace una semana es precisamente Margarita quien le habla a Gustavo para decirle que el señor Andrés estaba muy mal, que quería hablar con todos sus hijos. Y finalmente es gracias a esa insistencia de Margarita, que recordemos que Gust habla con Leonardo y vemos, aquí tuvimos esa primera reacción de Leonardo para hablar con su padre. Y entonces ahí se nota la nobleza de la mujer que quería que se despidieran del padre, ¿no? Entonces creo que en estos momentos sí puede haber cierta rencilla o no, pero al final están unidos de corazón por una persona que amaron. Pues que además Margarita estaba haciendo lo que a Andrés le pedía, más allá de lo que ella creía o sentía o hacía, es tal cual, él quien hace a Andrés García la petición y entonces ella sigue estas instrucciones, por así llamarlo, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno verlos ahí, al menos a Leonardo. Claro, y así como los vimos y escuchamos a todos aplaudir al unísono, y es que al unísono fue la pérdida, todos perdieron a su padre, a su esposo, a su expareja, todos perdieron a un Andrés García y es el dolor, es el dolor lo que los está uniendo en este momento. Así es, me gustaría también comentar nada más que a través de redes sociales, de pronto todo depende de la perspectiva de donde veamos estas imágenes del féretro, porque había algunas que se han viralizado, donde solamente vemos a tres personas que están sentadas alrededor de que esto era mucho más temprano y la gente comentaba que pues qué tristeza que se estuviera yendo así solo, pero no, no es la historia completa, inclusive aquí lo están viendo y también otros de los hijos, o al menos Andrés, está esperando llegar a México, ¿no? Bueno, no sabemos si va a suceder porque está trabajando, no lo decía Leonardo, pero es la intención. Esas son palabras de Leonardo, sin embargo, debemos también, señalar que es una Margarita quien habla y dice que al momento de enterarse de la partida de su padre, Andrés da palabras que ella no quiso replicar por respeto a la memoria de Andrés García. Pues al final yo creo que cada quien está despidiendo al ser que tanto quisieron, desde su manera, exactamente con su forma, y oigan, quien compartió el escenario en Perfume de Gardenia con don Andrés fue Arturo Carmona, quien él escribió esto a través de redes sociales y pone, a Pate quiero muchísimo, Te mando un abrazo enorme hasta el cielo. Buen viaje, nos dejaste muchas enseñanzas, viejón. Juntos en Perfume de Gardenia, juntos, pero no revueltos. Teatro y una gran amistad desde entonces. Gracias. Así es, continúen los mensajes por redes. Otra persona cercana a don Andrés fue Jorge del Burro Van Ranking. Esta foto fue en la entrevista cuando logré que se volvieran a encontrar Andrés y mi querido Oso, se refiere a Leonardo, estaban peleados y jamás lo olvidaré. Así escribe en esta fotografía que además demuestra lo que él está diciendo. Fíjate, cuando Sandy da al uso, bueno, cuando Sandy nace, vaya Leonardo, quien le pone Oso, el nombre de Oso es justamente Andrés García, ella estaba anestesiada y cuenta que fue niño o niña. En ese tiempo no hacían estos ultrasonidos para saber el sexo, era una sorpresa que se definía al momento del parto. Y él le contestó bromeando, es un oso. Y ella quedó adormilada sintiendo que había tenido un oso en vez de un niño.